45 limones quemó la rama Y amanecieron cincuenta por la mañana 45 limones quemó la rama Y amanecieron cincuenta por la mañana Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío Vamos Carmela, vamos al gozo Pa' que me tapes con tu rebozo De tu casita a la mía no hay más que un paso Ahora que estamos solitos dame un abrazo De tu casita a la mía no hay más que un paso Ahora que estamos solitos dame un abrazo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío Vamos Carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Pa' que me tapes que tengo frío Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío Vamos Carmela, vamos al gozo Pa' que me tapes con tu rebozo Pa' que me tapes con tu rebozo Con tus ojitos me tapes con tu rebozo Con tus ojitos me dices que yo no cante Y ya cuando esta me despido pasa el volante Con tus ojitos me dices que yo no cante Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío Vamos Carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Pa' que me tapes con tu rebozo Pa' que me tapes con tu rebozo Pa' que me tapes con tu rebozo